El Festival de la Voz 2024 de los escolares de la Comuna de Paine, básica y media, tanto municipales como particulares subvencionados. Creemos que la educación tiene que ser integral, el deporte, la cultura, la música, el arte, tienen que estar siempre unidos al aprendizaje. El año antepasado yo también participé, pero no pude terminar la canción y ahora volver a participar se sintió muy bonito. Yo me atreví a volver a participar de este concurso. No, estoy muy feliz, contenta, agradecida, en verdad, todos cantaron, lo hicieron increíble, estuvo súper peleado. Cuando dijeron que en primer lugar no me lo podía creer porque, como digo, estaba peleado, entonces estaba así muy nerviosa.